¡Uuu! ¡Oh! ¡Italianos! ¡No! 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 ¿Qué te pasa? Lo que será de ti? Pruebe te caerá y ahora estás tan lejos Lo nuestro es imposible, es imposible, te perdono porque te perdí, pero espiraron los remordimientos, mi dictador es no dejante, te voy a decir a mi primer decreto. Yo en estos cuatro años sin mirarte, me esbozales sin poder, no me hagas eso si me olvidaste, ni siquiera me intentaste, me lo he detendido. Andá vinciendo por la calle, que solo me desviera el viento, si eres triste, porque nunca hizo falta, para levantar tu falta, te daría lejos de Dios. No te atreves a volver, no, a darle vida a lo que estaba muerto, la soledad me ha tratado bien, no es que para existir derecho, no te atreves a volver, no. No te atreves a volver, no te atreves a volver. No te atreves a volver, 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 no te atreves a volver. No te atreves a volver, 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 no te atreves a volver. No te atreves a volver, 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 no te atreves a volver. No te atreves a volver, 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 no te atreves a volver. que solo le ves que lo han hecho en tu palda, para levantar tu palda cada día de por medio no te atreves a volver oh, para que le brindan aunque estaba muerto la solera nadie ha tratado bien no hay tiempo a decir que eres oh, no te atreves a volver oh, oh, oh ¿Cómo te atreves a volver? 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 ¿Cómo te atreves a volver?